Dale, 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 dale. ¿Está buena? Cinco palabras. Una palabra. No. Yo me la tuvo, bro. No me la digas. ¿Qué piensas así? Bueno. Se la dejamos. Saco otra, saco otra. Cuando... Pará. Pido la primera. Bueno, la primera. Se puede hablar. ¿Pero cambió de película? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Va. Una. Una. El silencio de los inocentes. Una palabra. Inocentes. Inocentes. Pará. Inocentes. Agarrar, agarrar a los inocentes. ¿Qué agarrar a qué? Monkey donkey. Para los chicos. Para los nenes. Monkey donkey. No. Haceme el director. Sí, vale. Diez palabras. ¿Diez? La primera. La primera. No. Una. Una mujer. Una. Empieza con una. La primera. Ah, una palabra. ¿Y por qué no me decís una palabra? No, que no puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. Está bien, está bien. Está bien, está bien. La nena. Eh... Tajones lejanos. ¿Qué? Decime qué es estos tajones. Los tacones. Pará, pará. ¿Qué tacones es esto? Esto. ¿Por qué es tacones? ¿Por qué es tacones? ¿Qué tacones es esto? ¿Cuál era? ¿Qué tacones? ¿Qué tacones es esto? ¿Qué tal son? ¿Qué tacones es esto? ¿Por qué no me hacés así? ¿Qué dicen Adriana? ¿Qué dicen Chita? ¿Te dices? Una palabra. Te hago así. Esperá y me decís diez palabras. No, sos confuso. Soy King Kong. Pensaba que era. King Kong, dije yo. King Kong, boludo. Estoy haciendo el tarzal. Podés ser King Kong. Pero ponete en cuero si hacés tarzal. Me voy a poner en cuero. ¿Cómo lo tenés que hacer? No, el tiempo, maestro. Sos malísimos, maestro. Sos malísimos. Tiempo, tiempo. Complicada, eh. Tiempo. No, sacás más. Una palabra. Yo no le hiciste nada. Robocop. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Hiciste así? ¿Qué Robocop es ese? ¿Robocop? ¿Robocop es así? Sí. Está bien. Él me agarró, lo que yo le quise decir me lo agarró enseguida. Tarzal.